Bueno, el día de hoy vamos a realizar el ensamblaje del motor estrella. Primero creamos un nuevo archivo, elegimos la opción ensamblaje y damos clic en aceptar. Esperamos a que abra. Una vez que se abra nos va a dirigir a una carpeta, por ejemplo en mi caso yo ya tengo predestinada la carpeta donde tengo todas las piezas, y elegimos el cuerpo. Damos clic para dejar el cuerpo, control 7, y damos clic derecho y elegimos la opción flotar. Ahora vamos a elegir el alzado y esta cara, con chip, para ser coincidente. Damos control 7 y vamos a hacer lo mismo con la opción planta. Giramos y con esta cara, coincidente. No olviden que es muy importante aplastar chip. Hacemos lo mismo con vista lateral y esta arista. Damos control 7 y ahora vamos a agregar la biela auxiliar, la biela estrella, la camisa y el cigüeñal. Ah, perdón, me equivoqué. Ahora sí. El cigüeñal. Este de aquí. Y por último vamos a agregar el perno y el pistón. Muy bien. Ahora vamos a relación de posición y elegimos esta cara de aquí, junto con esta, y hacemos coincidente. Ahora vamos a elegir esta cara y esta cara. Y hacemos coincidente. Perdón, en la opción pasada, antes de esta, era concéntrica. Muy bien. Ahora vamos a colocar el cigüeñal. Que elegimos esta cara y esta cara del cuerpo. Y damos clic en aceptar. Ahora seleccionamos esta cara de aquí con esta otra del cigüeñal. Para hacerlos coincidente. Muy bien. Una vez que tengamos esto, vamos a seleccionar el perno. Y esta parte del pistón. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a relaciones de posiciones avanzadas. Y vamos a seleccionar como selecciones de ancho esta cara de nuestro perno. Y la cara contraria. Que vendría siendo esta de aquí. Ahora elegimos esta cara de nuestro pistón. Y esta otra. Para definirlas como pestañas. Damos clic en aceptar. Una vez que tengamos esto. Nos salimos de relación de posición. Y vamos a matriz. Y seleccionamos matriz de componente. La tercera opción. Seleccionamos la camisa como nuestro componente. Y vamos a esta parte del ensamblaje. Buscamos el cuerpo. Si pueden ver aquí. Desplegamos la opción. Y buscamos la matriz. Seleccionamos esa matriz como la operación. Y damos clic en aceptar. Listo. Ya tenemos todas las camisas necesarias. Ahora vamos a seleccionar nuestro perno y nuestro pistón. Y con control vamos a ir arrastrando 6 pistones y 6 pernos. Una vez que ya los tengamos todos. Vamos a realizar. La colocación de cada uno de estos. En su correspondiente camisa. Damos clic en invertir. Y listo. Y así sucesivamente. Vamos a proseguir a hacerlo con cada uno. Pero en cámara rápida. Una vez que hayamos realizado y colocado cada uno de los pernos y pistones. En su correspondiente lugar. Vamos a seleccionar esta parte de la biela estrella. Obviamente entrando a la función de relación de posición. Seleccionamos. Y seleccionamos esta parte de nuestro cigüeñal. Muy bien. Damos clic en aceptar. Ahora vamos a alejar un poquito nuestra biela. Y seleccionamos. Esa parte de ahí y esta parte de ahí. Muy bien. Que se van a hacer coincidente. Ahora buscamos esta parte de la biela. Y el pistón. Y esta parte del pistón. Y damos clic en aceptar. Vamos a agregar otros seis bielas auxiliares. Seleccionamos esta pestaña. Esta cara de aquí, perdón. Y esta otra. Y damos clic en aceptar. Concéntricas. Muy bien. Ahora vamos a realizar una función avanzada. Que es ancho. Seleccionamos esta cara. Y aquí buscamos la otra cara. Se alcanza a distinguir. Hacemos zoom. Y esta otra cara. Como nuestras selecciones de ancho. Y nuestra selección de pestañas van a ser. Estas dos caras. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta otra de aquí. Este no me deja. Muy bien. Damos clic en aceptar. Y ya está colocada. Nuestra biela. Ahora lo único que vamos a hacer. Es. Buscar esta cara de aquí. Con nuestro perro. Y listo. Muy bien. Ahora vamos. A relación de posición múltiples. Seleccionamos. Esta cara de aquí. De nuestra biela auxiliar. Y la misma cara de las demás. Auxili. De las demás. Bielas auxiliares. Para acomodarlas. En la misma posición. Muy bien. Vamos a continuar con la colocación de las bielas en su correspondiente lugar. Con la relación de posición. Ah, perdón. Desactivamos la opción de relación de posición múltiples. Y lo hacemos. De la forma correspondiente. Dejamos esto ahí. Y buscamos esta otra cara. Con el perro. Muy bien. Procedimos a realizar lo mismo. Y lo vamos a hacer ahora en cámara rápida. Para. Ahorrarnos un poco de tiempo. Porque vendría siendo el mismo procedimiento. Bueno. Una vez que hayamos colocado. Todas las bielas en su correspondiente lugar. Vamos a comprobar. De que nuestro motor. Funcione correctamente. Este. Pero antes de eso. Vamos a. Volver transparentes. Nuestras camisas. Para poder observar. Un mejor funcionamiento. Y buscamos. Y buscamos la última camisa. Que se vendría siendo. Esta de aquí. Y listo. Ahora sí. Giramos el cigüeñal. Y podemos observar. Que nuestro motor. Funciona correctamente. Bueno. Eso sería todo. Por parte. Mía. Espero que les haya gustado el video. Así es como se ensambla. Un motor estrella. Y nos vemos. Hasta. La próxima. Chau. 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 Chau.